Buenas tardes, bienvenidos a todos. Como es habitual, suele empezar dándole la bienvenida el presidente del club, Rafael O'Donnell. Ahora está empezando. Muy bien, pues buenas tardes, señoras, amigos, señoras, señores, amigos. Una vez más, el Club Liberal 1812 de Málaga, fiel a su compromiso de mantener las actividades a pesar de la situación sanitaria que estamos pasando, organiza una conferencia, en esta ocasión podríamos calificarla de interés general, en partida por don Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y titulada Hacia una gestión social de la pandemia, retos en la Andalucía del 2021. Permítanme comenzar diciendo que el liberalismo afirma que la economía de mercado constituye la mejor manera de garantizar el crecimiento económico y de mejorar el nivel de vida en la población. El liberalismo siempre ha perseguido y persigue los intereses generales. Históricamente fue la primera orientación política que se preocupó del bienestar de todos. Como ya sabemos, y hace un momento hemos estado hablando de ello, en 1812 en Cádiz se perpamó la primera constitución liberal y por primera vez se fijaron nuestros derechos frente al absolutismo, otorgándonos la constitución de ciudadanos. Desde este club queremos recordar que dentro de unos días, hace un momento estábamos comentándolo, concretamente el 19 de marzo se cumplirán 209 años de la progumulación de la PEPA. En esta ocasión, y como había sido habitual siempre, hemos estado presencialmente en esta conmemoración. Esperemos que el próximo año podamos desplazarnos y, por supuesto, acompañar a nuestros amigos liberales gaditanos. El Club Liberal 1812 de Málaga es una asociación sin alguno de lucro, sin vinculación con ningún partido político, compuesta por hombres y mujeres que se sienten liberales en el más amplio sentido del término. Nada tenemos que ver con partido político alguno y solo nos mantenemos con las aportaciones de nuestros socios. Aquellas personas que tengan interés en conocernos pueden acceder a nuestra página web www.clubliberal1812.málaga.com Y paso la palabra a María Montiel, que va a darles algunas normas para poder funcionar, para posteriormente presentar a don Javier Jesús Pérez Lanzar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y voy a empezar dando unas breves normas para que el debate pueda darse fluido y ameno para todos. La videoconferencia comenzará con la presentación que hará Jesús Pérez Lanzar de nuestro ponente de hoy, don Javier González de Lara. Tendremos el honor de escuchar y una vez escuchemos el tema de su exposición hacia una gestión social de la pandemia, retos de la Andalucía del 2020, podremos tener una intervención del público con el ponente, en la que a través del chat podrán preguntar cualquier pregunta relativa a la ponencia que dará don Javier y entonces se realizará así el debate. Las preguntas serán anunciadas por el moderador, que las leerá en orden de aparición por el chat y se debe debatir sobre el tema propuesto. El presidente podrá advertir a aquella persona que se pudiera desviar del tema. Se respetará la opinión de todos y no se insultará ni se menospreciará a opiniones diferentes. Se evitará la discusión directa entre dos o más intervinientes, salvo derecho de alusiones directas. Y por último, para que se pueda escuchar mejor al ponente, se ruega que todos tengan silenciados los micrófonos. Esas son las normas sencillas, así que sin más paso a la palabra, al coordinador de este debate, Jesús Perinoza. Bueno, muchas gracias Javier por tu disponibilidad siempre con el Club Liberal. Siempre acude a nuestra llamada y siempre está dispuesto, como es tu talante, por otra parte. Creo que la situación que nos encontramos, donde está Andalucía asolada por la pandemia, también podría ser una posibilidad de recuperación o de adecuación del tejido productivo andaluz en cuanto que existen en estos nuevos horizontes un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bueno, creemos que existe, pero ¿por qué no sabemos realmente en qué se concreta? En cuanto que los fondos de los presupuestos de la Unión Europea y los fondos extraordinarios de la Next Generation va a posibilitar en su aplicación el llevar a cabo este plan nacional. Y hay también los planes o los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, los denominados PERTES, que serían para sectores muy concretos. Hay dos cuestiones generales que realmente creo que nos preocupan. Primero, la necesaria participación activa del tejido empresarial, de las empresas, del tejido productivo. Porque la dicotomía entre público y privado yo creo que se refiere más bien a una descripción en cuanto a las administraciones, pero es fundamental una colaboración, como siempre ha existido realmente, entre lo público y lo privado, donde lo público sea el promotor de esas actividades privadas que son las que realmente enriquecen a las naciones y a las sociedades. La segunda cuestión es, no sabemos, hay una inconcreción respecto al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué sectores serían los que acudirían para aplicar los fondos de la Unión Europea en concreto? Suponemos que son los de la nueva horizonte digital, de renovación digital, energías renovables, infraestructuras hidráulicas, activación del empleo, salud, por supuesto, que esta pandemia ha demostrado que estamos muy lejos de un nivel óptimo en cuanto a una respuesta sanitaria a este tipo de pandemia. Pero todo este plan se llevaría a cabo a través de una administración que se ha intentado adecuar con el Real Decreto Ley 36-2020, en cuanto que intenta poner a punto la administración para poder ejecutar dichos planes. Hay un mal endémico en España, que es que nosotros, España en general, las administraciones, hemos sido incapaces de gastar o no hemos tenido capacidad de gestión suficiente para gastar solamente el 40% de los fondos europeos. Es decir, todas esas ayudas han sido imposibles llevar a cabo por la administración. Estos dos temas me parece que estarán de fondo en estos retos que realmente tenemos en Andalucía. Don Javier González de Lara Isarriá es un malagueño de la añada de 1963. Preside la Confederación de Empresarios de Andalucía, que tiene algo así como unos 200.000 afiliados. Es licenciado en Derecho y máster en Mediación y Resolución de Conflictos, así como empresario del sector financiero, turístico y cultural. Es, además, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, y presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga. Preside, asimismo, una sociedad de garantías recíprocas, que es un instrumento, una herramienta útil para el tejido productivo malagueño. Cultiva, además, una faceta de pintor de marinas, que yo aconsejo que acudáis a sus páginas web o Facebook, donde podéis ver que efectivamente son una pintura merecedora de haber sido expuesta en salas nacionales e internacionales. Últimamente creo que en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que es lo que decimos nosotros. Efectivamente, tiene un reconocido carácter dialogante y eso se ha podido demostrar en numerosos conflictos y llegar a acuerdos con los diferentes sindicatos de trabajadores y su paciente y buena dedicación ha logrado llegar a acuerdos merecedores incluso de una medalla de oro en cuanto a las relaciones laborales. Por último, decir que vive esta pandemia insistiendo en la función social de las empresas como garante del empleo y equilibrio de las familias. Creo que la conferencia va a ser muy interesante, así que, Javier, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a vuestro presidente, a Rafael, por su amabilidad cuando me llamó hace ya algún tiempo. Hace varias semanas, para darme la oportunidad de estar de nuevo con vosotros, pues, lógicamente, lo único que fue buscar la fecha, ¿verdad, Rafael? Encajarla y ajustarnos a esta nueva realidad que habéis comentado, de hacerlo online, de hacerlo de manera telemática, que ha venido para convertirse en una realidad. Y tenemos que convivir con esto mientras no pase esta situación. Qué duda cabe que esto no va a sustituir nunca el lazo, la relación personal y la posibilidad de compartir un espacio físico, ¿no? Pero qué duda cabe que, mientras tanto, nos permite interactuar y cambiar impresiones. Quiero también agradecer, además, de Rafael, de Jesús, a María Montiel, por la estupenda coordinación que ha hecho con nuestro equipo de CEA, ¿no?, para que se pueda celebrar este evento con vosotros. Y saludaros a muchos que os conozco y aquellos que no tenían el gusto de hacerlo de antes, pues, ponedme a vuestra disposición, ¿no? Yo quiero hacer una advertencia, ¿no? No pretendo dar una conferencia, pero sí, digo porque no sonora y sería agotador, pero sí, como mínimo, trasladar una serie de mensajes globales, porque Jesús ha entrado con acierto en detalles interesantes respecto a retos que podemos luego desarrollar, si queréis, en el coloquio, aunque lo apuntaré, como es todo el tema de los fondos europeos de transformación, recuperación y resiliencia. Pero yo lo que quería un poco estructurar mi mensaje, mi ponencia, más que conferencia, en algunas reflexiones, lo que es una radiografía muy global, todo a bola pluma, ¿no?, como digo, por no cansaros, son ahora mismo las 17.55, intentar que no sean más de 15 minutos, hablaros de la radiografía de la situación, en segundo lugar, una llamada a la acción, a qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer, lógicamente no se puede entrar con intensidad en todo, porque sería agotador, imaginaos lo que da un año completo de pandemia para contar y para visualizar tantos contenidos, como digo, radiografía, llamada a la acción, en tercer lugar, el sentido de la intervención mía, cómo definir la gestión social de la pandemia y en qué podría consistir esa cuestión, luego enumerar en cuarto lugar los retos que implica esta gestión social de la pandemia y finalizar con una mirada rápida al futuro, y abordar cuáles podían ser las lecciones, las lecciones que hemos podido aprender o hemos intentado aprender algunos, todo el mundo no quiere aprender cosas, pero los empresarios sí, y creo que la sociedad en general, la gran mayoría, respecto a esta situación. Iniciar mi intervención de nuevo con la gratitud al Club Liberal 1812 Málaga, a todos los miembros del mismo, incluso a aquellos que os conectáis a nivel de otros puntos de la geografía española y es un honor para mí que así sea. Os diré que he usado durante todo este tiempo y lo seguiré haciendo como leitmotiv del momento que vivimos tan complejo, una expresión, los empresarios somos los sanitarios de la economía, los empresarios somos los sanitarios de la economía, y digo con firmeza que sí, que somos sanitarios, porque nadie mejor que los empresarios, empresarias, por supuesto, pero entiendo que es un concepto global, sin distinción del tamaño, porque siempre entramos en la dicotomía de si eres grande, mediano o pequeño, nosotros nos distinguimos, representamos a los empresarios por igual, independientemente de su dimensión, grandes, compañías, medianas, pymes, micropymes, autónomos, somos los que sabemos y muchos de vosotros que os dedicáis a la actividad empresarial o lo habéis hecho, sabemos cómo ha impactado esta crisis en el día a día y cómo poder aportar a la sociedad y en general a las distintas administraciones ideas y soluciones para salir a flote y garantizar el futuro de nuestras plantillas y, por supuesto, proyectos vitales, porque detrás de cada empresa hay un proyecto de vida, hay un proyecto de personas que están dándolo todo por sacar adelante sus negocios. Los empresarios andaluces en general, por supuesto los malagueños, estamos muy preocupados, como cualquier persona cabal, y la situación económica, bueno, pues se ha comentado previamente, lo ha dicho también vuestro presidente, la situación es muy compleja, muy difícil, es devastadora y, por desgracia, aunque la campaña de vacunación aporte esperanza, no vislumbramos una recuperación inmediata, esto requiere tiempo y no la veremos hasta que no se generalice todos los procesos de vacunación, eso da para una reflexión casi profunda, porque se está tardando tanto, etcétera, etcétera, pero sea como sea, le vemos una luz al final, al túnel, pero es una luz lejana aún, no antes del 30 de junio tendremos una idea clara de cuál va a ser la situación. ¿Y en qué se traduce esta preocupación, esta honda, digamos, situación de desasosiego que tiene el mundo empresarial? Pues yo creo que en la incertidumbre, como digo, de tantas personas, rostros, caras y apellidos, nombres de personas que lo están pasando muy mal, pero no solo en el mundo de la empresa como titulares de los negocios, sino también con las cifras de desempleados. Fijaos, ayer se hicieron públicos los últimos datos del paro en toda España, ya estamos por encima de los cuatro millones de parados, novecientos y pico mil trabajadores están en ERTE, es decir, técnicamente podríamos decir que estamos casi en cinco millones de desempleados, porque habrá que ver si recuperamos los empresarios de esos novecientos y pico mil trabajadores que están en situación de ERTE, y en Andalucía estamos en un millón, dos mil, un millón dos mil personas en paro, con ciento veinte mil andaluces en situación de ERTE. Y en este periodo se han perdido entre diecisiete, diecisiete mil y veinte mil empresas que se han perdido o que han desaparecido desde el inicio de la pandemia hasta finales del 2020. También es verdad que no están desaparecidas, digamos, de una manera definitiva, porque tenemos la sana esperanza de que bien estén en cese de actividad, en hibernación, daros cuenta que hay muchos sectores que por normativa se les ha obligado a cerrar prácticamente. Se les ha dicho que no pueden continuar como consecuencia de que su actividad no es esencial. La esencialidad o no del concepto, eso daría también para otra reflexión. La realidad es que hay un 5% del tejido empresarial andaluz que se ha visto arrasado hasta la fecha. Es decir, como mínimo un 5% lo hemos perdido y ya veremos. Hay otro dato elocuente que os transmito a modo de ráfaga. La contracción de la economía, la crisis que sufrimos en el año 2008 hasta el 2013 recordáis por objetivizar un poco y objetivar la dicha crisis que fue la crisis financiera y inmobiliaria hizo perder un PIB en Andalucía en 5 años sobre el 10%. Perdimos en 5 años un 10% de nuestro producto interior bruto. Fijaos, solo en 2020 en el 2020 y en un año en Andalucía hemos sufrido una contracción del 11%. O sea, lo que no perdimos en 5 años lo hemos perdido en 1 en Andalucía con un 11% de contracción de dicho producto interior bruto. Si os fijáis también otro dato, la provincia peninsular que más ha caído su producto interior bruto de España es Málaga con un 17% por la importancia que tienen los sectores que podéis imaginar que son servicios, turismo, comercio. Solo hemos sido superados a nivel de caída del PIB por desgracia por dos territorios insulares, en este caso Baleares, que ha caído un 27% y Canarias que creo que alguno de los asistentes, alguno de los compañeros club liberal de Canarias lo puede verificar que ha caído Canarias un 21% en términos globales. Fijaos la importancia que tienen determinados sectores económicos para que la caída haya sido tan tremenda. No obstante, somos conscientes somos conscientes de que tenemos que pasar a la acción y paso a la segunda reflexión de mi intervención. Pasar a la acción es dejar atrás la situación de perplejidad y ver en qué podemos aferrarnos. En el caso de Málaga, en el caso de Málaga sin duda es una provincia que suele entrar muy pronto en las crisis pero suele salir también muy pronto de las mismas. Lo que ocurre es que suelen ser crisis profundas. En clave positiva dentro de que todo esto es una situación muy compleja desde el punto de vista de decir que todo es malo o todo es bueno tendremos siempre factores positivos y negativos que analizar. Yo sostengo una tesis que estamos en una crisis que no es estructural como aquella que se desató en el año 2008 es una crisis coyuntural. Otra cosa es que como consecuencia de una mala gestión de la misma que en muchos casos está siendo bastante negativa y bastante poco satisfactoria la crisis la crisis estructural sea la que predomine sobre la crisis coyuntural lo cual lógicamente nos perjudica muchísimo y nos hace que estemos preocupados en la antesala de esta conversación con vosotros algunos comentaban la situación política institucional hace que no se genere una confianza mínima como para que podamos comprender que la amenaza de una crisis estructural no está a la vuelta de la esquina sostengo que tenemos que aferrarnos a lo que sabemos hacer bien en Andalucía en la provincia de Málaga por dar también un tinte local a mi intervención cada vez que hay una crisis se habla siempre de cambiar el modelo productivo y a mí me genera cierta melancolía porque eso es un recurso muy de determinadas tendencias intervencionistas sobre todo desde el punto de vista sindical o desde el punto de vista político donde se pone en cuestión el modelo productivo yo digo que no se trata tanto de cambiar el modelo productivo como de hacer más productivo el modelo si tenemos una industria turística la construcción el agroalimentario la logística el transporte el tecnológico que ahora mismo están consolidados en Málaga y a nivel de Andalucía podría hablaros de muchísimos otros sectores mejorémoslo potenciémoslo y hagamos que tengan la atención adecuada estamos estamos por tanto yendo rápido tratando adecuadamente nuestras fortalezas pues diría que no el turismo es una de nuestras grandes fortalezas y sin embargo a pesar de ser una industria capital pues no se le está prestando ninguna atención aquí hay mucho anuncio de apoyo sabéis que hace muy poco el gobierno central anunció un paquete de medidas después de un año de 11.000 millones de euros para la industria turística y estamos a la espera de cómo se concreta al final no serán ayudas directas al final será posiblemente el intento de quitas por la entidad financiera que no puede haber una medida más injusta que los bancos al final vuelvan a pagar con todo lo cual no tiene ningún sentido y la realidad es que hay mucho desánimo porque la gente ya deja de creer en palabras ¿no? en palabras falsas entiendo que urge urge un plan de rescate a la industria turística con carácter urgente cuando se habla del turismo hay algún ministro que con bastante desacierto dice que el turismo no genera valor añadido no puede cometer mayor error el turismo no solo genera en términos globales un 14% del PIB yo creo que está rozando el 30% porque el turismo de manera directa sí puede estar en ese 14% de manera indirecta con todos los subsectores puede estar rozando esa cifra que ronda ese 30% desde luego en Andalucía y en la provincia de Málaga os podéis imaginar sector servicios como puede ocurrir en Canarias o puede ocurrir en Baleares pues puede estar rondando un 70% 72% de su PIB lo cual es muchísimo y dentro de los servicios está turismo hostelería está por supuesto todo lo que es el comercio la logística en muchísimos sus sectores ¿cómo podemos gestionar esta situación? evidentemente asumiendo asumiendo con rigor la realidad que tenemos la realidad que nos indica que hay que gestionar socialmente la pandemia y estamos siendo conscientes de la dimensión de la misma estamos a la altura de lo que este momento nos ha tocado vivir yo diría me atrevería a sugeriros que el siglo XXI comenzó el año pasado en el 2020 más que en el año 2000 creo que ha habido un cambio de época radical como consecuencia de la pandemia y el siglo XXI va a ser corto va a ser de 80 años pero 80 años intensos los que lo puedan vivir van a ver una transformación mundial enorme donde se están cambiando muchísimos paradigmas y eso da para muchas reflexiones pero creo que no estamos queriendo comprender lo que esto significa no solo desde el ámbito económico sino desde el ámbito político sanitario social poner el orden que queráis pero realmente eso da para profundizar luego si queréis en el debate yo creo que no debemos enfrentar lo sanitario con lo económico durante los primeros meses parecía que con el confinamiento con determinadas decisiones que iban posiblemente con buena intención al final se ponía la actividad económica como responsable de muchísimas de las situaciones que hemos vivido se ha visto que no es así hay que huir de la falsa dicotomía entre las dos esferas de la realidad imprescindible para el desarrollo de nuestros hogares de nuestras familias de esa función de esa gestión social de la pandemia lo decía Jesús antes esa colaboración público-privada cómo conseguimos en determinado tipo de mentes ideologizadas transmitir el mensaje de que el sector privado es un sector que genera riqueza bienestar y progreso es fácil llamarte progresista cuando no has creado un empleo en tu vida el verdadero progreso está en generar empleo a las familias en generar digamos capacidad y riqueza para que la economía para que tu entorno se pueda transformar por lo tanto creo que el ciudadano como consecuencia de tanta ideología como consecuencia de la mala utilización de los principales factores que deberían resolver esta crisis esta pandemia pues está perdiendo la confianza en el sistema y creo que tenemos una profunda descoordinación entre administraciones creo que no os digo nada nuevo diríase que en un momento determinado el gobierno central el estado asume las competencias con carácter exclusivo lo que es el mando único y posteriormente por aquello de no sufrir desgastes lo traslada a las comunidades autónomas para que al final tengamos 17 regímenes diferentes con competencias transferidas por supuesto pero cada uno y que nadie me malinterprete pues sin delimitar unas estrategias comunes se reúnen cada una vez a la semana o cada 15 días para hablar de un consejo interterritorial para establecer ciertas pautas pero aún no sabemos ni siquiera si esas pautas van a ser de obligado cumplimiento para Semana Santa por decir algo que es la última semana de este mes de marzo por lo tanto es lógico que ese desánimo de esa esperanza también cunda en determinados sectores empresariales que veréis que se movilizan que salen a la calle vamos a pasar con la hostelería fundamentalmente los autónomos el comercio donde hay que hay que atenderlos adecuadamente por eso es lo de la gestión social de la pandemia ¿no? hay que poner la salud en el primer lugar en el frontispicio de todo pero luego evidentemente hay que intentar dar un lugar de privilegio a los que son digamos los sanitarios de la economía que son los empresarios los autónomos a los que me refería digo esto porque se han producido cierres de actividades como digo no esenciales en Málaga muy recientemente con limitaciones de horario limitaciones de aforo que eran poco comprensibles ¿no? digamos lugares de actividad económica que han estado bajo sospecha como digo cuando luego se ha demostrado que normalmente en los espacios empresariales los rigurosos controles COVID han sido bastante exigentes y en aquellos otros donde pueda haber por el trato y la relación personal un contacto más directo pues han tomado medidas bastante adecuadas otra cuestión luego es el comportamiento social ya sabéis que luego las personas tienen una tendencia que es ver sean jóvenes o menos jóvenes un comportamiento social en su domicilio o donde sea y donde se ha visto que el gran volumen de contagios que se han podido producir ha sido precisamente en esos espacios yo creo por tanto que debemos tener sentido de estado en este momento que es lo que no hay en este país tener una visión de la gestión social de la pandemia escuchando la voz de los empresarios escuchando la voz de aquellos sectores que quieren aportar y que quieren poner su renito de arena para sacar adelante este país y esta comunidad autónoma y por supuesto aplicando ayudas que estén a la altura de los sacrificios que se están haciendo que se van a seguir haciendo durante mucho tiempo es decir sensibilidad sensibilidad política ante la frágil situación del tejido empresarial y donde en esas esas ayudas directas toda esa serie de cuestiones pues se puedan aplicar ¿qué retos deberíamos asumir en esa gestión social de la de la pandemia? Voy muy ágil muy rápido bueno yo creo que por un lado decía Jesús con acierto tenemos lo que son los fondos Next Generation tenemos esa ese ese anhelo ¿no? de que esos fondos europeos puedan funcionar ojalá sea así yo tengo todavía mis dudas porque no hay regulación normativa más allá del decreto que se promulgó el 31 de diciembre del pasado año no ha habido aún desarrollo reglamentario las comunidades autónomas no saben cuáles van a ser sus competencias ni la transferencia de fondos a las mismas y lo que sí sabemos lo que son los PERTE que él ha hablado esos planes digamos de recuperación y de transformación donde van a poder entrar quizás empresas de mayor dimensión pero hasta la fecha las medianas y pequeñas empresas no saben cómo van a poder participar y a todo ello le añado algo necesitamos una transformación genética de la administración y permitidme la expresión transformación genética de la administración porque si pones en marcha iniciativas de este tipo y la administración no está preparada para la gestión para la tramitación de los mismos va a ser difícil es verdad que el gobierno andaluz ha sacado la semana pasada el jueves pasado un decreto importante que es precisamente para simplificar la gestión y tramitación de dichas ayudas en el momento que vengan eso ha sido una demanda de la confesión empresarial de Andalucía que se ha atendido adecuadamente por la Consejería de Hacienda que es la competente en los temas de fondos europeos pero hasta la fecha te reconoce la misma Consejería de Hacienda que desconocen qué fondos van a venir cómo van a venir quién los va a administrar y posiblemente queden en Moncloa o con un reparto de algún tipo de interés político tenemos que intentar en esos retos seguir presionando desde el punto de vista de las ayudas ayudas que han de ser directas y diseñadas por sectores como os decía que haya un compromiso creciente por parte de las distintas administraciones que sean en realidad las promesas que se hacen al final se prometen muchas cosas pero no se pone en marcha y por ejemplo un tema que no quiero olvidar que es todo lo que está relacionado con la transición digital es importante que ayudemos a las empresas a transformarse no con un tema simplemente de la de la bueno de todo el proceso de videoconferencia de una digitalización superficial sino aprovechar la pandemia como oportunidad también lo decía Jesús hay que poner la atención voy muy rápido la atención con muchísima intensidad en nuestros jóvenes poner el foco en el desempleo juvenil quedaros con esta idea por favor no quiero dejar de compartir con vosotros mi enorme preocupación respecto a algo que no se está hablando y debemos darle por lo menos una esperanza una un inicio de solución que es el desempleo juvenil el drama de nuestros jóvenes fijaros la tasa de paro en Andalucía de menores de 25 años está en el 52% en el 52% uno de cada dos chavales jóvenes de Andalucía está en el paro es una generación atrapada en un periodo de entrecrisis y lo digo claramente una generación atrapada en ese periodo y bueno sufren una amenaza que es la cronicidad del desempleo y de la falta de oportunidades yo creo que corremos el peligro de atomizar a la juventud y radicalizar todo lo que estamos viendo en muchos territorios de España en las últimas semanas no es fruto de la casualidad aparte de esa radicalidad auspiciada por algunos sectores que todos sabemos que son antisistemas en el fondo están echando combustible a un caldo de cultivo hay mucho paro no se habla de medidas que puedan dar cierta proyección incluso planes de empleo juvenil que puedan tener ocupada a un gran volumen de esa población y creo que estamos al límite de una fractura social lo digo con franqueza si no somos capaces de abordar además de la pandemia sanitaria la pandemia económica y social hay que atender a los jóvenes y no se habla de ellos no se habla de ellos y para mí es un asunto prioritario porque deben ser la palanca precisamente de recuperación post-covid o sea si alguien tiene que ayudar los jóvenes no tendrán que ayudar a nosotros yo creo que nosotros hemos hecho ya bastante en la vida y vosotros algunos que os veo que pintáis canas mucho más habéis hecho no todo habéis construido este país con enorme orgullo por eso os decía que la transición digital también necesita a los jóvenes porque son nativos digitales y deben ser protagonistas en esa transición a la digitalización de nuestra economía y romper lo que es la llamada brecha digital cuando se habla de todos estos temas de género el otro día hablaba es que la brecha de género es muy importante en el ámbito digital yo con todo mi respeto no voy a entrar en eso para mí es mucho más potente romper la brecha digital en el ámbito generacional y la brecha digital en el ámbito urbano versus rural nos encontramos con territorios territorios de Andalucía y de toda España que en el ámbito rural no tienen acceso ni a la banda ancha ni a ámbitos digamos de digitalización fáciles que lo que va a convertir en los próximos años en personas absolutamente distanciadas de ese proceso de integración que va a ser el ámbito de la digitalización podría hablaros de muchísimas cuestiones por ejemplo de cómo ayudar a las empresas a crecer en densidad en tamaño en Andalucía tenemos más de 500.000 empresas pero se habla poco de esas ayudas directas que puedan permitir su supervivencia y por supuesto potenciar su crecimiento y su dimensión apoyar la internacionalización de nuestras empresas Andalucía ya es la segunda comunidad autónoma de España en volumen total de exportaciones solo detrás de Cataluña e incluso por delante de Madrid lo cual dice que a pesar del COVID pues hemos hecho un trabajo importante con un sector fundamentalmente agroalimentario también energético minero etcétera que ha hecho que las exportaciones andaluzas supere los 30.000 millones si sabemos hacer eso ¿por qué no lo potenciamos? hagámoslo y entendemos que entendemos que Andalucía siga avanzando en esa internacionalización de sus empresas y ya voy concluyendo a modo de de finalización mirada al futuro lecciones que hayamos podido aprender yo creo que hay cosas positivas lógicamente queda mucha tarea por hacer en este tiempo pero creo que Andalucía ha aprendido a ser más solidaria ha tomado mayor conciencia de la importancia de la inversión en salud del apoyo a los profesionales por supuesto sanitarios ha reconocido también la importancia de la colaboración público-privada a la que se refería Jesús ha aprendido cuán estratégica son las sinergias entre lo público y lo privado creo que me ha leído el pensamiento porque era un tema que para mí es vital capital pero para eso hay que romper prejuicios aquí el sector privado siempre está bajo sospecha si te dedicas a la educación o a la sanidad ¿por qué? porque vas estás en el sector privado y evidentemente pues ¿qué queréis que os diga? hay una ideologización de la actividad empresarial donde si estás en esos ámbitos como en otros muchos pues estás bajo sospecha yo creo que a pesar de ello se ha reconocido en nuestro país en general lo habéis visto vosotros habéis sido testigos pero también en Andalucía el reconocimiento de la función social de la empresa las empresas como garantes del equilibrio en los hogares y en el empleo y sobre todo a tantísimos empresarios empresarias que independientemente de su tamaño y dimensión se han comprometido con su entorno con su territorio y yo creo que hemos aprendido también algo importante en esta pandemia que los empresarios somos parte de la solución al problema somos parte de la solución en esta crisis y que la voz empresarial debe ser atendida no siempre no siempre se nos ha escuchado con cariño con atención depende también del territorio de la comunidad autónoma a nivel nacional nos está costando muchísimo trabajo hemos llegado a acuerdos importantes como ha sido todo el tema de los ERTE hemos llegado a acuerdos para todo el tema de las líneas ICO pero que duda cabe que la presión fiscal ha sido brutal no ha habido piedad respecto a la gestión fiscal de la pandemia más allá de cuestiones de aplazamiento fraccionamiento no ha habido ningún tipo de condonación fiscal salvo exoneraciones concretas en cotizaciones sociales precisamente en empresas que están en ERTE y termino termino mi intervención hablando un poco de que hacemos también la mirada de invitaros a todos a mirar a Europa a pesar de las dificultades sé que vosotros como liberales pues tenéis una visión siempre abierta como yo me podría sentir también liberal como todos y cada uno de vosotros desde el punto de vista de tener una visión integradora de lo que debe ser no solo esta gran comunidad que es Europa que está cometiendo sus errores como es natural en muchas ocasiones la gestión de la propia pandemia pero que tenemos que intentar quedarnos también con los mensajes positivos por ejemplo la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen pues nos ha hablado de la construcción de una nueva Europa le llama la Bauhaus europea recuperar ese espíritu explorador de la mítica escuela de arquitectura alemana para la República de Weimar para renovar el mundo el estado de cosas y bueno y tras el cataclismo que ha significado toda esta pandemia pues intentar recordar que somos vulnerables que hemos aprendido de nuestra historia de las últimas crisis y guerras que ha vivido nuestra tierra pero que duda cabe que tenemos mucho que hacer y construir entre todos nosotros alumbrar un nuevo diseño de Europa cimentándolo en criterios de solidaridad pero también de sostenibilidad así somos entre todos capaces de conseguir construir una realidad distinta y por supuesto o huir de tanto prejuicio y huir de tanta ideología pongo el ejemplo de Italia fijaos Italia que es un país al que yo admiro muchísimo igual que muchos de vosotros estoy convencido es un país que está acostumbrado a gestionar al límite el caos y sin embargo nunca cae en él pero lo gestiona casi al límite y como ha buscado a un presidente de la república por consenso con todas las fuerzas políticas se trata eso de visión de estado altura de miras igual que Italia ha hecho construir un modelo digamos de convivencia que es lo que hemos tenido los últimos años de nuestro país que en ocasiones está cuestionado está cuestionado no solo por cuestionar la herencia de otra constitución como es la constitución del año 78 importante pero que duda cabe que nos ha dado desde la transición un modelo de convivencia mejor o peor pero que hasta la fecha aquí estamos como consecuencia de ella otra cuestión es aquellos que quieren de la radicalidad desde la política antisistémica vulnerar vulnerar precisamente un marco legal que nos ha dado paz y concordia en estos años nada más transmitiros que para mí un placer estar con vosotros que habría que hablar muchísimo no quiero extenderme como digo mucho más de lo preciso y si lo he hecho pido mis disculpas porque lo que interesa sobre todo son vuestras preguntas y vuestras aportaciones así que muchísimas gracias gracias te felicito ha sido clarificador y me ha encantado a mí personalmente muchas gracias María gracias a vosotros y también por la oportunidad de permitirme expresarme con esta libertad y sinceridad porque en ocasiones no siempre hablas con esta claridad pero no por nada sino porque es muy complejo se habla de libertad de expresión no siempre es así Javier yo creo muchas gracias por tu intervención por la respuesta por la agilidad por la franqueza y yo creo que estamos en un momento que hay que hablar claro no puedo estar más de acuerdo así que no nos rendimos por favor entre todo adelante muchas gracias yo también te doy las gracias incluso personalmente porque siempre me has atendido por supuesto a nuestro club y me has demostrado que efectivamente estás dispuesto y a las pruebas me remito enhorabuena porque ha sido una conferencia muy interesante y que ha despertado un interés mayor del que yo creía porque has estado muy acertado en tus respuestas y en tu es más yo he anotado aquí una serie de respuestas que has dado frases que has dicho que me parece importante sobre todo desde desde el punto de vista del club liberal que como tú has dicho somos sociedad civil y lo único que hacemos en este caso sin duda es aportar un granito de arena porque la sociedad civil en general tiene que ser la que fuerce como tú bien has explicado a que esta situación pueda ser comprometernos en general y las frases que yo he anotado son una que dice los empresarios somos los sanitarios de la economía me parece absolutamente aceptado porque es así hay que tener sensibilidad política la atención a nuestros jóvenes que han incidido ahora en tu última intervención diciendo que es absolutamente necesaria ese compromiso con los jóvenes para que no pase lo que tú has dicho muy bien has dicho en relación con lo que ha ocurrido en esta pandemia que se ha aprendido a ser más solidario estoy absolutamente de acuerdo en fin tenemos que aprovechar las oportunidades y ya digo nosotros desde Estrés Club siempre estamos dispuestos a aportar ese granito de arena que antes he dicho muchas gracias Javier repito estupendo muchas gracias a vosotros de corazón mucho ánimo y adelante adelante con firmeza adelante con firmeza gracias al Club Liberal 1812 seguid con vuestros con vuestra magnífica labor y me tenéis siempre a vuestra disposición siempre gracias muchas gracias a vosotros enhorabuena ha sido magnífico enhorabuena Javier gracias un abrazo muy fuerte Javier enhorabuena cuidaros mucho igualmente igualmente bueno muy bien que maravilla un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.